FM en Arecibo, Noti 1 630, Primera Fiscalizando, una estación de 1 Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1, no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin peros en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región. La hornilla, la hornilla, con José Chaparro acaba de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, hoy es lunes, hoy es lunes, hoy vamos a hablar de todo un poco. Vamos a tener ya en breve a la secretaria de la familia hablando de lo que está pasando en la región de Arecibo. Vamos a hablar. Debe ser el día 18 de julio, el Día Nacional de la Lucha Libre. Hasta ahora, oye, todo el mundo está hablando de eso. Eso es bueno. No, todo el mundo está hablando de eso. Y hasta salió la noticia en España, en México, en Estados Unidos. Sí, señor. Bueno, Día Mundial de la Lucha Libre, pero sería bueno como rara. Ya sé que si lo origina Puerto Rico, ¿verdad? Como rara a los luchadores puertorriqueños. Va a ser el Día Nacional de la Lucha Libre, Carlitos Colón. Oye. El acróbata de Puerto Rico. Por eso vamos a hablar. La JIP explotada. En Arecibo. En Arecibo está explotada la JIP. Saludos, Puerto Rico. Saludos al mundo entero. Bienvenidos a este su programa, La Hornilla por Noti 11280. Primeros. Fiscalizando. Este que les habla José Chaparro. Como siempre, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo. Donde quiera que usted se encuentre, reciba la bendición poderosa de nuestro Señor. Señor, oremos por Venezuela, por Haití, oremos por Israel, Jerusalén, en estos conflictos mundiales que estamos enfrentando, pero oremos por nuestra isla del encanto, Puerto Rico también, para que el Señor nos dé una buena dirección. Rápidamente, con un saludo de la parte tecnológica, está ya con ustedes, La Pelúa. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una tarde más aquí en La Hornilla Caliente con José Chaparro. Y saludos a todos esos hornilleros que están en el Facebook Live también de José Chaparro La Hornilla. Buenas tardes a todos. Al final de la mesa, en la parte técnica, oígame, está ya con el GPS reprogramado. ¡Hola, hola! Buenas tardes, mi gente. Muy buenas tardes, Chaparro. Perú, al invitado. Salud. Al director de piso. Quiero llevar, enviar un buen saludo de cumpleaños. A dos personas muy importantes para mí. Y primeramente, el sargento Luis Enrique Ollora, mi hermano, que cumple años en el día de hoy. Felicidades. Y una persona bien especial también, a Saimara Robles, que cumple años en el día de hoy también. Muchas felicidades. Junto a su hermana gemela, que vino a Estados Unidos, a compartir con ella y celebrar su cumpleaños. Muy bien. Director de piso, saludo. Hola a todos. Señoras y señores, me acompaña. Va a estar un ratito aquí con nosotros. Se lo pedí para esta bayón. Prestaído. Yo no te enchilme. No te enchilme. Yo no quiero reclamos de cuernos en esas cosas. No te enchilme yo. No, no. Yo no quiero reclamos de cuernos. He prestado una madre. Pero he prestado con ustedes, ingeniero Juanma Rezach. Saludos a mis amigos jornilleros, a Chaparro, a la peluja, a nuestro director técnico allá en los controles, al director de piso. Y aquí, contigo por primera vez en tu programa. Hoy vamos a hablar. ¿Sabes qué es lo más chévere de Chaparro? Que el que no le había puesto rostro a Juanma, ya le puso rostro. No, pero aquí no conoce a Juanma en este pueblo. Sí, más, recuerda que mucha gente lo escucha y no lo ha visto. Ah, sí, por el programa y yo. El que no sabía, ese es Juanma Rezach. Aquí estoy yo, feo pero gufiado. Y bien criadito. Señoras y señores. Vamos inmediatamente a los titulares con la peluja. Oye, en la hornilla por notí 1, mi gente, la JIP, ¿saben qué? La JIP de Arecibo, llena de jóvenes, ¿será el efecto del conejo malo? Esa es la pregunta. Secretaria de la Familia nos habla sobre lo último en la región de Arecibo. La senadora Kevin Riquel me propone el Día Nacional de la Lucha Libre, Carlitos Colón. ¿Se lo merece? El voto adelantado, ¿bendición o maldición? Ay, madre, chaparro, ¿por qué? No, bendición para el que lo pueda buscar, para el que no tenga la gente para rescatar. Tiene que sacar la gente a votar ese día de la elección. Ay, ay, ay. Vega alta, no habrán letreros políticos ni de ninguna índole en el centro urbano. La razón pendiente, estaremos aquí hablando sobre eso. Y cara a cara, Kamala Harris y Donald Trump en Filadelfia mañana en el debate. Esto y mucho más estaremos hablando de aquí en La Ornilla, mi gente, así que no se despeguen. Y este programa hoy va a estar... ¡Candela, Candela! ¡Copyright 2008! Señoras y señores, vamos a ver si conseguimos a la secretaria de la familia. Estamos en esa. A la... ¿Ella es licenciada, doctora? Trabajadora social. Trabajadora social, Cieny Rodríguez. Tengo que decirlo así porque si no me regaña la pelúa. Sí, te regaño. Porque tiene acento en la I. Tiene acento en la I, es Cieny. No es Cieny, Cieny. Cieny Rodríguez. Aprende a decirle. Pues está bien, pues Cieny Rodríguez Troche. Por eso, pues yo tengo que aprenderlo a decir porque después cuando vayamos a la pausa me cojo un limazo. Sí, porque lleva acento en la I. Eso es así. Así que ya en breve vamos a estar hablando de ella porque ustedes saben que se ha hablado de la mudanza del departamento de la familia al pueblo extra, antiguo pueblo extra. Y entonces, pues qué mejor que la propia secretaria para que nos pueda informar. Ya la tenemos en línea telefónica, señoras y señores, con nosotros la secretaria del departamento de la familia. Le agradecemos, ¿verdad?, que atender nuestro llamado para hablar sobre este tema muy interesante. Saludos a la trabajadora social Cieny Rodríguez Troche. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido porque esté con nosotros. No, siempre a la orden, siempre a la orden. Yo soy de las personas que me gusta aclarar cualquier duda, ¿verdad? Y estar a la disposición del pueblo porque me parece que es importante. Eso es así. Sí, muy bien. Óigame, es importante, pues porque ha habido, ¿verdad?, unas situaciones, ha habido comentarios sobre la posible mudanza del departamento de la familia de Arecibo, ¿verdad? Y que ha habido personal que ha ido a otras oficinas cercanas a Arecibo. Pero, en fin y al cabo, siempre ha habido como una cierta especulación con lo de la mudanza. Y quién mejor que usted que está aquí para que nos diga cómo va eso, cómo va encaminado eso. Pues, mira, qué bueno que estás preguntando de este tema, porque pasarte un poquito de una historia bien breve. No, adelante. En el 2023 se estuvieron negociando unas oficinas que ya estábamos a punto de firmar el contrato de alquiler y entonces el dueño decide que no va a alquilar, que va a vender. Eso nos llevó, básicamente, en enero al comienzo de comenzar a identificar un nuevo local. ¿Qué ocurre? El único local que identificamos, ¿verdad?, y el que está en negociación ahora, es en un centro comercial. No te puedo dar el número, pero ustedes saben que por ahí hay unos que tienen diferentes locales abiertos. Sí. Y estamos en ese proceso de negociar que implica, y para que tengan una idea, que hay que hacer unos estudios de mercado. Cuando nosotros alquilamos, tiene que ser con los arreglos, ¿verdad? Los arrendadores tienen que hacer los arreglos, porque nosotros no podemos pagar por arreglos a hacerlos nosotros. Es parte de las situaciones contractuales, pero ya ese proceso está corriendo. ¿Qué pasa? En el proceso estamos bien conscientes que hay unos empleados que, pues, que se quejan, porque el edificio donde estamos realmente, yo tengo que admitir, y siempre lo he dicho, que es un sitio que, para arreglarlo, requiere demasiado dinero, ¿verdad? No es costo efectivo, y en adición, como quiera, tendríamos que mudarnos. Bueno, así que hicimos, debido a que el local que vamos a alquilar requiere unos arreglos, pero también hay unos procesos que pueden tomar de cuatro a cinco meses. Y tú sabes que el gobierno, ustedes saben que lo que en cualquier otro sitio dice cinco meses, el gobierno te puede llevar siete, ocho meses. Sí, porque, pues, lamentablemente, porque se habla mucho del gobierno, pero la realidad es que pon permiso para que se lo den al propio gobierno, la burocracia está, no está fácil. No, no es fácil, no es fácil, y para uno alquilar uno tiene que hacer, aparte de un estudio de mercado, que es para asegurarse que uno está pagando el precio de renta de mercado, y uno no se está extralimitando, pues se hace estudio de mercado. Después de eso, uno tiene que hacer lo que se conoce, ¿verdad?, como un as-is, y después, ¿cómo es que nosotros queremos que queden arreglados para adentro para que satisfaga las necesidades de todo el departamento? Ya ese proceso está corriendo, ya ese proceso se está corriendo, pero en el intermedio, reconociendo los problemas que hay de la oficina y las necesidades de los empleados, nosotros identificamos un área, ¿verdad?, y esto ya lo dialogamos, inclusive, con la rectoría de la Universidad de Arecibo, de Puerto Rico, hay unos espacios que ellos, pues, pudiéramos estar, o estamos ya en un proceso de negociación, para mudar temporeramente las oficinas a esos espacios que tienen aire acondicionado, que tienen estacionamiento. Pero también te digo una cosa, ya esto se le planteó a los empleados, y hay unos que dicen, no, nosotros estamos aquí, porque el edificio donde estamos, hay unas áreas que tienen aire acondicionado y hay otras que no, pero es diálogo constante. El punto al final del día es que la mudanza va. La mudanza va para el nuevo local, que es donde, por lo que tengo entendido, donde estaba el antiguo pueblo extra, pero ¿por qué se oponen a ir al área de la UPR? Pues si allí van a estar, digo, digo yo, si hay aire. Es que, de nuevo, y esto es lo que es importante que el pueblo sepa, ¿verdad? Siempre hay opiniones encontradas, ¿verdad? Hay empleados que favorecen la mudanza de esa intermedia, hay quienes dicen que no, pero la realidad es que nosotros estamos buscando acomodar las necesidades de nuestros empleados, pero también el bienestar de ellos y de la gente que nos visita. Nosotros nunca hemos negado la realidad de que el edificio donde está, de hecho, tú eres de Arecibo, tú sabes que eso lleva décadas, no años, décadas, con problemas. Y nuestra intención es de una vez y por todas resolver este problema y dejarlo resuelto. Lamentablemente, los espacios, y esto nos está pasando en Arecibo, pero te tengo que decir que hay otros municipios que nos hemos matado buscando locales, y te puedo mencionar, por ejemplo, Guayanilla, te puedo mencionar en el mismo Isabela, son oficinas que también queremos mudar porque realmente los espacios necesitan o muchísimo dinero para mejorarse, o son edificios de edificios públicos, o son lugares que ya no satisfacen las necesidades de espacio de nuestro personal. Oye, y no hay, no hay, que esto es una realidad. Y obviamente... No, 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 y el problema es el siguiente, que el gobierno, lo que vale, qué sé yo, 10 mil pesos vale 20, porque el gobierno que paga. Sí, no, pero eso es lo importante de esto, fíjate, dentro de las medidas que ha tomado el gobierno para que los arrendatarios privados e inclusive el mismo edificio público no nos trate diferente en términos del pago del local, hay que hacer lo que se conoce como unos estudios de mercado. Y mis precios, los que me den a mí los arrendatarios, tienen que estar dentro del marco regulatorio, ¿verdad?, y dentro de lo que es el precio de mercado para cualquier arrendador. Ok. Eso hace el proceso un poquito más engorroso, porque como te dije, tiene que ir un tasador, comenzar a evaluar las opciones alrededor, verificar si los edificios cumplen o no cumplen. Eso se toma fácil tres o cuatro meses. Pero, ¿sabes qué?, al final del día es un negocio transparente para el pueblo de Puerto Rico y garantiza que nadie va a estar pagando un precio más moneroso a nivel gobierno que a nivel privado. Secretaria, también me han informado, ¿verdad?, que aunque no está en la ecuación, ¿verdad?, en el momento, que Atillo está también, o sea, que está incómodo, o sea, que el espacio es reducido. Sí. De hecho, en Atillo tuvimos una situación también con dos aires acondicionados, con tres aires acondicionados que se fueron, que eran los másteres, y se arreglaron. Así que, en ese sentido, la situación de aire acondicionado en Atillo mejoró. Y, ciertamente, tengo que decir que varios de los compañeros que fueron reubicados de Arecido por las situaciones, que específicamente me parece que fueron los técnicos de AXER, ahora mismo están ubicados en Atillo, y eso, pues, tal vez hace que los espacios sean más limitados, pero una vez nosotros podamos traer todos esos empleados nuevamente a Arecibo, Atillo va a quedar cómodo. ¿Va a hacer alguna pregunta? Secretaria, buenas tardes. Juanma Rezach por aquí. Un gusto saludarle. ¿Cómo estás, Juanma? Todo bien, gracias. Un gusto saludarle. Para recapitular, tenemos entendido que ya se sometió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la documentación necesaria para, ¿verdad?, la firma de contrato y empezar el procedimiento de la contratación del local de Arecibo. Eso es así. Eso es así, y ese proceso, en el mejor de los escenarios, eso quiere decir, y para ponértelo y contextualizarlo, que ya el estudio de mercado se hizo. Ok. O sea, que ya hay esos tres, cuatro meses de los que él abre ahorita adelantados. Ya inclusive ingenieros han ido a medir el espacio y a determinar cómo serían las oficinas. Así que, en ese sentido, una vez se apruebe el contrato a través de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, y eso todavía no estoy clara, si vamos a tener por el monto de años si hay que ir a la Junta o no hay que ir a la Junta. Yo espero que no. Si no tenemos que ir a la Junta, pues ya es cuestión de firmar el contrato, dejarlo corriendo y que se comiencen estas mejoras dentro del local. ¿Habrá un plan B, por si hay algún tipo de tranque? Porque realmente es una necesidad, o sea, esta mudanza no es un capricho, es una necesidad y enseñarle a la Junta en las condiciones que está el lugar, las situaciones con los empleados, porque sabemos, ¿verdad?, y muy claramente que usted, como secretaria, depende de la Junta, o sea, que la Junta le dé el visto bueno, porque usted puede tener la mejor intención, pero si la Junta le dice, pues, no creo necesario, aunque aquello se esté cayendo en canto, ¿quién va contra ello? Fíjate, yo te tengo que decir, ¿verdad?, tengo el plan B, como te dije, ya nosotros tenemos un lugar provisional, que es lo que nuestra expectativa es estar allí no más de seis meses o un año, ¿verdad?, y un año porque, pues, porque tú no haces un contrato por menos de seis meses, pero eso no quiere decir que tengamos el otro lugar y la mudanza comience y entonces nosotros podamos desarrollar ese otro espacio para otros fines, pero la realidad es que yo estoy bien confiada que no vamos a tener problemas, pero si lo tuviéramos, ese otro espacio seguiría disponible. Y el otro espacio, puede haber, ¿verdad?, por lo que debo de entender, si no usted me corría en confianza, va a haber una mudanza previa allí a la UPR antes de ir al nuevo local. Sí, 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 porque obviamente, tú sabes que... ¿Cuándo va a ser esa mudanza? ...esas personas que han llamado y yo esperaría que ya para octubre nosotras estamos en posición de comenzar a mudar esas oficinas que están teniendo problemas. Excelente. Mira, Chaparro, tengo aquí el número de PECO, PECO es lo que en el argot gubernamental se llama la petición de contrato, que es lo que aprueba la oficina de gerencia y presupuesto para las nuevas facilidades que se va a mudar el Departamento de la Familia, es el 2025-0192. O sea, que para que los empleados tengan esa seguridad de que el trámite y las gestiones se están encaminando, se están haciendo, ya salieron del Departamento de la Familia y están dentro de la oficina de gerencia y presupuesto, que es quien evalota la documentación, aprueba y se firman los contratos pertinentes. Oye, y mi deseo hubiera sido que ese primer negocio que teníamos no se nos hubiera caído porque ya esa oficina estuviera mudada, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno habla de arrendatarios privados, esa posibilidad está, ¿verdad? No, lo que yo le dije ahorita, le cambia el juego a uno. También se entiende, pero lo importante es que, mira, recientemente, y para que tengas una idea de la cantidad de oficinas que nosotros estamos rehabilitando o mudando, nosotros llevamos ya en los pasados cuatro o cinco meses, ya nosotros hemos inaugurado sobre seis oficinas en locales nuevos. Se han remodelado sobre quince adicionales y hay otras en remodelación. Y la de Arecibo, nuevamente, lo que es, y para hacerte bien honesta, lo que es, por ejemplo, municipios como Guayanilla, Huánica, Isabela, el mismo Arecibo, han sido problemáticos porque no hay locales distribuidos. No, no, es que Guayanilla y Huánica, por los efectos del terremoto, aquello tiene que estar extremadamente complicado. Bien complicado, no hay espacios, se están haciendo allí de tripas corazones. A veces uno piensa hasta, yo, para decir temas, yo hasta he mirado modulares de esos bien, que son buenos, ¿verdad? Temporeramente, he pensado en conseguir un buen terreno y meterle un modular de esos para que estén cómodos, pero no necesariamente es la opción más costo efectiva. Sí, bueno, ¿alguna otra cosa? Y como bien dijo la secretaria, Chaparro, en el caso de Arecibo, y sé de primera mano de lo que está diciendo la secretaria con respecto a las mudanzas, la última oficina que se remodeló y se inauguró fue la de Vega Baja, que quedó espectacular. Y es el plan que la secretaria tiene también para Arecibo, pero que... Y están quedando, no es por nada, pero están quedando espectaculares. Yo sé que es difícil la espera, pero no hay más que ir, por ejemplo, a Loíza, a Fajardo, a Salinas, a Ayuya, a la de Ayuya, quedó espectacular porque también le estamos dando cariño al centro de la isla, Aguapuena, realmente eran locales que daban pena y hoy por hoy yo los invito porque son oficinas de primera que dignifican a nuestra gente y a nuestros empleados. Pues que los procesos no son tan rápidos como quisiera, pues es una pena, pero... Pero es por lo mismo que usted dice, secretario, porque... Para acabar, ¿verdad? Un procedimiento. Si eres tú de mercado. A veces que, ¿verdad? Creemos que por ser gobierno, nos pueden pasar... Eso vale bien, ¿no? Para el gobierno vale 20 o 25. Exacto. Por lo tanto, como dijo la secretaria, hay que hacer un estudio de red de mercado para ver si lo que está ofreciendo el arrendador está dentro de ese mercado porque la secretaria tiene una responsabilidad de salvaguardar también los fondos públicos. Por eso es que se requiere el estudio de mercado y eso pues toma tiempo y a veces, ¿verdad? Los empleados entienden que se mueve el proceso lento pero es que hay unos requerimientos que se tienen que salvaguardar. Perdón, secretaria. Para allá en la mudanza, para el que se está trabajando heavyweight, ¿para allá va todo el mundo? ¿Asume? ¿Todo el mundo va para allá? Todo el mundo. Todo el mundo. Y yo les aseguro a ustedes que va a ser la mejor oficina que va a tener cualquier departamento del gobierno de Puerto Rico en Arecibo. Porque es que están quedando de show, tú sabes. Vamos a ver. A la gente, ¿verdad? Y aquí a todos los que te escuchan. A veces, ¿verdad? Y esto nos pasa mucho en esta realidad que uno vive. Pues la gente comenta y especula y se pregunta y toman por ciertas situaciones que no necesariamente no lo son. Oiga, yo te agradezco mil veces que nos hayas llamado para aclarar esta situación porque yo creo que lo más fácil es, mira, vamos a hablarnos y esta es la realidad. Obviamente siempre va a estar el escéptico, pero cuando inauguremos en el 2025, vamos a demostrar que lo que estábamos diciendo es totalmente cierto. Bueno, yo espero que el día de la inauguración usted esté en vivo aquí. Ah, bueno, pues yo voy. Es más, tú debes hacer tu programa de ahí. Por eso. ¡Ahí está! Yo las hago desde allí. Yo las hago desde allí, no tengo problema. Yo las hago desde allí, hablamos y cuadramos eso. Vale, sí, sí, porque de verdad, de verdad se está haciendo todo con un sentido de urgencia, pero de responsabilidad. Y al final del día, tú sabes, nosotros necesitamos hacer las cosas bien porque si no, quedamos en la página de Cheo y eso no es. Secretaria, agradecido por este tiempo que nos ha dado, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que cualquier otra cosita, pues nos comunicamos y discutimos con nuestra gente, ¿verdad? Los procedimientos, las mudanzas, etc. Claro que sí, un abrazo y gracias por invitarme. Un abrazo, secretaria. Un gusto. Bien, bien. Ahí escucharon a Cieny Rodríguez Troche, ¿verdad? La secretaria del Departamento de la Familia, en el tema de Arecibo, que nosotros hemos hablado mucho del tema aquí y ahora, pues, nos ha aclarado los puntos, ¿verdad? Que ya en octubre, pues, van para la OPR. Para el edificio que está detrás de la OPR. Temporal a la OPR, bueno, y de ahí entonces, una vez se termine la remodelación de las nuevas oficinas que van a estar localizadas en el Arecibo Shopping Center, en lo que era Pueblo Extra, un espacio de 60.000 pies cuadrados. Pero hay que acomodarlo a los diseños que ya están hechos y eso, pues, no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso toma tres, cuatro, cinco meses. De ahí entonces pasan del CUTA a las nuevas localidades. Muy bien. Así que vamos a estar pendientes de cómo va a estar este resultado. En otros temas, ¿qué te ha parecido la situación del voto adelantado, el que quieren cortar los colegios a 3.500 de 4.500? Bueno, estuve leyendo un reportaje en uno de los periódicos de circulación que aparentemente la presidenta de la comisión está accediendo a abrir más colegios. Sí, porque... Ah, ok. Sí, porque la petición... 3.500 eran muy pocos. No, no, porque acuérdate que la petición viene porque Dignidad, la Alianza y el Partido Popular han mostrado que dicen que no tienen la capacidad para reclutar para 4.500 colegios. Bueno... Y entonces los pondrían una desventada porque ellos lo que alegan es que entonces que el PNP nos va a hacer listas. Es que siempre, siempre es la misma mogolla y babocería que hablan estos partidos. Oye, si tú sabes que las elecciones son el 5 de noviembre, no es que tú te enteraste ayer. Eso tú lo sabes, eso tú lo sabes desde hace 4, 8, 12 años, porque tú sabes cuándo son las elecciones. Pues tú tienes que empezar a hacer tu ejercicio de reclutamiento de tu equipo electoral y tu equipo de observadores y funcionarios del colegio. Eso es así. Que el Partido Nuevo Progresista, partido al que yo pertenezco y milito activamente, haga su ejercicio y tenga su ejército electoral aceitado y preparado, pues, si los otros no lo tienen, ¿de quién es la culpa? Bueno. ¿De quién es la culpa? Ahora, tú pedir que se abran menos centros de votación, en donde tú vas a tener unas filas kilométricas, en donde no todo el mundo va a poder entonces votar, porque va a haber gente que se va a cansar de estar parado y se van a ir. Eso sí atenta contra la democracia. No, pero vamos, pero espérate, yo lo voy a poner. ¿Tenemos a Gaby? Tenemos a Gaby, sí. Vamos con Gaby González, que es candidato al Senado del Distrito Alecío. Saludos, Gaby. Buenas tardes. Saludos, Chaparro. Saludos, Juanma. Saludos, Gaby. Los amigos que la acompañan y los que nos escuchan a través de las ondas radiales. Un placer estar contigo en la tarde de hoy. Mira, estamos hablando del voto adelantado y de... Los colegios. Si es beneficioso o la reducción de colegios que están pidiendo los partidos emergentes o irnos como estamos con los 4.500 electos y ahora colegios que tenemos. Ahora voy a explicar por qué es un tiro en el pie, para mí. Para mí es un tiro en el pie porque tú estás haciendo un llamado ahora mismo a los jóvenes. ¿Ok? A los jóvenes. Yo acabo de dejar al mío camino para acá en la comisión. Al chiquito, el que faltaba. Al chiquito, el que faltaba por inscribir. Y lo inscribí, estaba allí. Pero yo escuchaba a los chamacos que decían, si no vas a atenderme, me voy. Allí, escuchando yo, si no me atienden, me voy. Yo no voy a esperar. Y tú los ves allí, tirados para atrás, y se levantaban. ¿Y qué número hizo? ¿Ah? ¿Y qué número hizo? Al mío hizo el 93. El mío hizo el 93. Pero al mío, tú sabes, ya tiene el oído ya afinado, como uno dice. Porque sabe a qué va allí. Y tiene que salir de allí con la tarjeta. Y sabe que él no va a estar con eso. Ay, que me tengo que ir. Ay, que mucho esto. Porque ya sabe a lo que va. Pero allí, yo escuché el chamaquito que parece que los llevaron obligados. Y estaban allí peleando porque... Que fueron con los papás porque los vi. Pero hay otros que estaban obligados allí, en bolche. Y estaban fogonados porque llevaban rato allí. Oye, lo que pasa es que la... Y esto lo digo rápido para que Gaby pueda hacer su intervención. Las reglas de la democracia son las reglas de la democracia. Puerto Rico no es Venezuela. Puerto Rico no es Cuba. Aquí hay una democracia que tiene sus reglas. ¿Qué de malo hay? El instar al voto o buscar que los jóvenes participen del proceso democrático. ¿Qué mejor manera de demostrarle a los jóvenes que la democracia es libertad para todos y que todos se pueden expresar en las urnas de igual a igual? Eso es lo que se tiene que hacer. Que por día mismo entramos en la estrategia. Y que el voto mío vale tanto como el voto de Chaparro, como el voto de la pelúa y como el voto de Gaby, que es candidato. Esas son las reglas de la democracia. Allá en otros países que aquí en Puerto Rico hay algunos candidatos que los representan, que el voto de la dictadura vale 10 o 15 veces más que el voto del pueblo. Así que, que todos los jóvenes se inscriban, los que tengan la edad para votar el 5 de noviembre, que se inscriban y ejercen su derecho al voto. Gaby. Pues mira, Chaparro, ustedes presentaron un tema bien importante. Creo que Juanma lo explicó muy bien en cuanto a la cantidad de colegios que se deben abrir para la participación de los electores en día de las elecciones. Si los partidos emergentes o el Partido Popular, como explicaba Juanma, no tienen la cantidad de funcionarios suficiente, pues entonces eso es un problema de ellos, tienen que ponerse a trabajar. Lo importante de esto y el planteamiento del PNP es que cuando la persona va a votar, si limitas la cantidad de colegios, pues son más electores que, ¿verdad?, que tenían derecho a votar por colegio y entonces complicaría el asunto porque se forman las grandes filas. Eso es sin contar, ¿verdad?, que esperamos que sea un día soleado, un día bueno, pero si es un día lluvioso, las personas se van y no ejercen su derecho al voto y lo que buscamos es que todo el mundo pueda ejercer su voto, ¿ok?, de forma cómoda, ¿verdad?, y que lo puedan hacer de manera rápida. Así que por eso es que el PNP, ¿verdad?, está reclamando de que la cantidad de electores, por colegio, sea menor y por consiguiente, ¿verdad?, pues habría que abrir mayor cantidad de colegios. Pero entonces aquí viene el asunto del voto adelantado. No, entonces, Chaparro, ¿me escuchan? Sí, sí. Entonces, en cuanto al voto adelantado, me preocupa, me preocupa grandemente un asunto, ¿verdad?, que entiendo que no lo han escuchado. Oye, a mí se me han apagado los pelos con algo que dijo Vega Borgeo esta mañana Rivera Saniel. El pasado, el pasado viernes, la presidenta, ¿verdad?, tomó una decisión, que esa parte sí me preocupa, y es en el sentido de que de las direcciones que colocan las personas en la solicitud de voto adelantado. Ustedes saben, como por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Hace cuántos años tú llevas votando, Chaparro? ¡Buf! Desde el 92, desde que tenía pelo. Ok, pues entonces, por supuesto, te hago la pregunta, porque si votaste en ese año, pues quiere decir que estabas inscrito a esa época. Sí. Mami, me inscribieron en la escuela, en el 90. Pero tu dirección postal pudo haber cambiado dentro de todos esos años. Muchachos, he tenido como cinco direcciones. ¿Puedes que tuviera hecho el voto? En 30 años. En 30 años. Ahora, ya voy, esta va a mi tercera campaña, votando en Arecibo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tu dirección ha cambiado, cuando tú vas a llenar tu solicitud de voto adelantado, pues tú escribes donde tú recibes tu correspondencia, que ahí es que te interesa que te lleguen las papeletas. Entonces, los partidos minoritarios, ¿verdad? Y los partidos de oposición, les surge esa brillante idea de decir, no, tiene que ser la dirección que aparece en el registro electoral. Entonces, si tú te inscribiste hace 30 años atrás y tu dirección de correo cambió, pues entonces complican el asunto porque más allá de llenar la solicitud, vas a tener que ir a la Junta de Incripción Permanente, te obligan a ir a la Junta de Incripción Permanente para que tú entonces hagas el cambio de dirección. Gaby González, es más complicado que eso. Escúchate lo que dijo de Gaboel esta mañana. Hay la posibilidad que llegue el día 16 para lo del voto adelantado. Quedan siete días y se queden afuera sobre 80.000 solicitudes porque no hay el sistema ni la gente para meterla adentro. Es preocupante y más que preocupante, oye, tenemos que todos, independientemente del partido político, tenemos que defender el derecho del elector. No importa el partido político, el derecho del elector es sagrado y hay que respetarlo. Y si la persona llenó la solicitud de voto adelantado, eso implica que el día de las elecciones, no va a aparecer en lista el día de las elecciones porque llenó su derecho al voto adelantado. Por consiguiente, eso se tiene que dar, esas papeletas tienen que llegar al correo que la persona escribió. Y la Comisión Estatal de Elecciones se lo tiene que garantizar. Sí. Eso se tiene que dar. ¿Sabes? Eso independientemente, independientemente de lo que opine todo el mundo o todos los partidos políticos, el derecho del elector es sagrado. Bueno. Y eso tenemos que lucharlo todos para que se haga valer la voluntad del elector. Y tenemos que buscar todos, escúchame bien, tenemos que buscar todos cómo facilitar que vote la mayor cantidad de personas. Y para eso hay que buscar que la persona pueda ir y pueda ejercer su derecho al voto de una forma cómoda y no hacer largas filas. Y para eso hay que propulsar de que la persona llene su solicitud de voto adelantado si tiene derecho porque eso aliviaría las filas también el día de las elecciones. Así que tenemos tenemos que todo oye, tenemos que todo remar hacia el mismo sitio y es respetar el derecho del elector. Y de igual forma me preocupa y de igual forma me preocupa que el sistema R que fue la plataforma que tiene a la Comisión Estatal de Elecciones para que la persona pueda hacer sus transacciones de forma electrónica no está funcionando ahora mismo. Ay, mi madre. Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa. La Comisión tiene que garantizar que esas solicitudes de voto adelantado se procesen porque sería inaudito que la Comisión Estatal de Elecciones viole el propio Código Electoral al que viene obligado a respetar y cumplir. Estoy seguro que eso va a llegar a los tribunales pero debe ser de manera rápida porque ya las elecciones estamos a 57 días. Yo tuve un sueño pero se lo voy a contar después de la pausa que estamos en breve no se vaya nadie. GPS, sácame del aire GPS. En breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla. A la hornilla. No te despegues. Tú y yo tenemos una visión del Puerto Rico que queremos. Un gobierno de acción que te resuelva. Llegó el momento de darle a nuestros viejos la calidad de vida que merecen. Trabajaré para que nuestros hijos tengan escuelas bilingües y en buenas condiciones. Agilizaderos permisos para que los pequeños y medianos negocios puedan abrir de inmediato. Me conoces y sabes que al igual que tú lo doy todo por nuestra gente. Trabajemos juntos para lograr el Puerto Rico que queremos. Para que gane Puerto Rico vota el 5 de noviembre. Anuncio pagado por el comité Jennifer González Inc. Llegó Autocoreana Kia la liquidación final de modelos dos mil veinticuatro. Le damos la bienvenida a los nuevos modelos Kia dos mil veinticinco. Con pagos mensuales desde trescientos noventa y cinco dólares y con bonos de hasta dos mil quinientos dólares. No te pierdas esta gran liquidación de modelos dos mil veinticuatro de Autocoreana Kia en Atillo. Aceptamos trade-in. Pagos sujetos aprobación de crédito. Autocoreana Kia en Atillo. Cinco cuatro cuatro cinco 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 cinco. Búscanos en las redes sociales. Soy Carmen Jobet y quiero que me acompañes miércoles a las cuatro y treinta en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado. La alternativa de salud del pensionado y de las personas de sesenta y cinco años o más que tienen la parte A y B de Medicare. No te lo pierdas porque nadie te puede dar más ni mejores beneficios que la Alianza por la Salud del Pensionado. Por notiuno seis treinta miércoles a las cuatro y treinta de la tarde. Te espero. Eche andía y asociados abogados notarios le podemos ayudar con todo tipo de casos civiles y notaría. Ahora contamos con una división para casos de seguro social por incapacidad. No cobramos si no ganamos su caso. Igualmente le podemos representar en su caso ante el Fondo del Seguro del Estado. Consultas gratis ocho diecisiete treinta treinta Eche andía y asociados abogados notarios carretera número dos kilómetro ochenta y uno punto dos Arecibo ocho diecisiete treinta treinta ocho diecisiete treinta treinta echeandía y asociados punto com Durante todo el mes de septiembre Notiuno seis treinta se une a la campaña Alianza Corazón de Bristol Myers Quibb y Pfizer uniendo latidos creando conciencia con reportajes y artículos variados dedicados a que cuides mejor tu corazón salud física y emocional conoce más con nuestro segmento NotiSalud en notiuno.com y todas nuestras redes sociales porque Notiuno cuida tu corazón En Adriel Toyota ahorras más no lo dudes por este mes llévate el Corolla dos mil veinticuatro con precio desde veintiséis mil cuatrocientos o bono la Corolla Cross te la llevas con intereses desde tres punto noventa y ocho por ciento o bono de mil quinientos no te puedes perder el ahorro que tenemos en la Radford dos mil veinticuatro con precio único desde treinta y dos mil cuatrocientos y en la nueva Tacoma dos mil veinticuatro rediseñada pagos desde cuatrocientos mensuales de Adriel tu Toyota se va con dos años de mantenimiento diez años de garantía y cero pagos por dos meses visítanos hoy en Adriel Toyota en Dorado, Río Grande y Barranquitas siete ocho siete cuatro diecinueve mil mensaje traído por Adriel Toyota en Winmer Home hemos enfrentado más temporadas de huracanes junto a nuestros clientes que ninguna otra compañía ayudando a sacar de la oscuridad a miles de familias las tormentas son impredecibles pero lo que sí es seguro es nuestro compromiso de servicio calidad y experiencia Winmer Home contigo antes durante y después de la tormenta llámanos siete ocho siete tres nueve cinco siete siete seis seis un distribuidor platino de Sunova obtén financiamiento flexible y veinticinco años de servicio con Sunova Protect si te preguntan tú estás escuchando La Orilla La Orilla con José Chaparro por Noti1 Arecibo en el dos ochenta de tu radio regresamos Noti1 doce ochenta primeros fiscalizando este que les habla José Chaparro me acompaña la pelu a GPS director de piso y tengo en línea telefónica le agradecemos al compañero Juan Marresach que lo tuvimos un ratito aquí este y se nos fue un compromiso previo tenemos a Gaby González línea telefónica Gaby está hablando yo ahora me llama fuera del aire Marcos de la Cruz y me dice que los problemas del ERES no es de ahora llevan consistentemente teniendo problemas y la presidenta de la comisión en algún momento la semana pasada mencionó que tenían problemas con la plataforma así que hay muchas personas que han tratado de inscribirse a través de la plataforma y no han podido precisamente hoy me encontré con dos personas que me dijeron que me dijeron mira es que no la plataforma no lo permite y entonces pues una herramienta que se supone que esté funcionando perfectamente porque precisamente precisamente las juntas de inscripción permanente se eliminaron bajo el código electoral de la mayoría de los municipios de Puerto Rico porque venía la transformación a través del sistema ERES así que así que el hecho de que el sistema ERES no funcione pues preocupa verdaderamente preocupa porque todas esas personas que lo pueden hacer de manera verdad tecnológica pues no ya no tiene la oportunidad Gaby González el cuando fue que yo tuve el sueño el jueves la semana pasada yo tuve un sueño ah el jueves el jueves que estaba pichi ajá si el jueves que estaba pichi Brenda yo tuve un sueño y le dije yo soñé yo soñé que Jessica Padilla iba a pedir dos semanas más después del 5 y yo sé antes que me digan yo sé que esto es constitucional es inconstitucional pasar la fecha pero soñé que no iban a estar listos y por lo que veo se están creando los como te digo se están creando los pasos para que alguien grite Favo aquí antes de la elección oye Chaparro pero tienen 4 años para prepararse pero que está diciendo Gaby tuvieron 4 años y como supuestamente venía una transformación dejaron de hacer unas cosas y ahora están apretados o me equivoco tremenda transformación definitivamente pero pero déjame decirte algo Chaparro las elecciones son el 5 de noviembre bueno no puede ser ni un día antes ni un día después bueno son el 5 de noviembre que el pueblo va a estar estamos claros estamos claros y si no están listos nos vamos como estén son el 5 de noviembre le quedan 57 días a la comisión estatal de elecciones con todos los comisionados electorales y la presidenta de ponerse de acuerdo la presidenta lo que tiene que contratar gente ya la presidenta lo que tiene que contratar gente tiene que hacer lo que tenga que hacer claro sabe ahí no ahí no tiene más remedio la elección es el 5 de noviembre bueno eh de verdad que es algo que que estaría brutal que que levante la bandera EFAO pero eso lo podemos discutir más adelante oye una senadora del distrito porque a ti te gusta la lucha libre Gaby cuando cuando muchacho la veía la veía mucho sí y a quien tú veía cuando tú muchacho bueno veía a Carlitos Colón este altura de Buche eh en la lucha libre verdad en la WF eh veíanos a Hall Hogan al The Ultimate Warrior este es de los míos a Rick Flair también ¿a quién? Rick Flair a Rick Flair ah uuuh se me ha bestia también mira pues el pasado viernes eh la senadora que era Enrique Hermes pues tiró un comunicado de que para la próxima sesión legislativa va a proponer que el 18 de julio sea el día nacional de la lucha libre Carlos Colón ¿verdad? porque fue la persona que en verdad puso en el mapa Puerto Rico con esto de la lucha libre ahora esta noticia ha trascendido cuanto programa deportivo hay en Puerto Rico habló de esto hoy y el viernes y el fin de semana en medios de España México Estados Unidos ¿verdad? eh hablaron sobre el tema y adicionalmente eso en Puerto Rico que hay más de 50 o 60 creadores de contenido de lucha libre el 90% grabó video opinando sobre el tema obviamente todo favorable a la a la proposición este y claro hay un debate que se levantó en el fin de semana lo levantó Falú el viernes sobre lo que es deporte y lo que es espectáculo en el caso en Puerto Rico lo consideran deporte y quiero explicar el por qué ahí todavía se considera deporte para mí es espectáculo pero para otros deporte porque el gobierno de Puerto Rico dentro de sus reglamentos existentes en el DRD existe la comisión de boxe y lucha de Puerto Rico que actualmente la dirige Laureano el ex senador Laureano de allá del área este de Humacao Miguel Laureano y para tú ser luchador en Puerto Rico tienes que estar licenciado por el departamento de recreación y deporte hacerte exámenes de hepatitis HIV todos los exámenes físicos requeridos certificado médico obviamente tienes que pasar una clase donde hay unos instructores ya señalados por la comisión y si el instructor dice que no va a estar listo pues no tenga la licencia si estás listo te la dan y como es regida por el departamento de recreación y deporte por eso alguna gente la considera deporte pero la realidad es un espectáculo verdad de entretenimiento deportivo y ¿por qué decimos entretenimiento deportivo? porque son atletas que entrenan van al gimnasio hacen sus ejercicios se preparan físicamente creo que tienen que estar incluso mejor entrenados que un boxeador porque el boxeador se prepara para pelear una vez cada dos o tres meses el luchador se lucha todos los días o toda la semana ¿ves? pero es una es una propuesta que cogió vuelo pero ¿cómo cogió vuelo? así que no sé qué te parece la propuesta pues mira me parece bien me parece bien y más si si es dedicado también a a Carlos Colón todo el que ha visto lucha libre en Puerto Rico tiene que tener en su mente a Carlos Colón un verdad un gran luchador y yo lo recuerdo desde desde mi infancia lo recuerdo se veía la lucha libre con mi abuelo mi abuelo era bien fanático de la lucha libre que en paz descanse mi abuelo y siempre veían la lucha los sábados por la televisión y visitaba también la cancha Pancho Padilla cuando la cancha Pancho Padilla estaba en curso si iba allí a ver la lucha libre también la Capitol la Capitol Sport Promotion que después se llamó World Wrestling Council eso es así bueno pues vamos a otros temas tenemos que hablar oye este Gaby estaba no sé si escuchaste ahorita había muchos chamaquitos en la 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 esto puede ser el efecto conejo malo o no pues mira definitivamente entre más cantidad de electores se inscriban pues para mí es excelente porque digo para mí porque yo creo la democracia creo la participación así que toda aquella persona que tenga derecho al voto que se inscriba y ejerza su voto yo estoy de acuerdo con eso y todos los jóvenes que tengan la oportunidad porque independientemente verdad se quiera crear una pues una un mensaje de que si la juventud va a votar de X forma verdad o de otra forma la juventud también es inteligente sabe la juventud razona también ok y más allá de lo que pueda decir un artista o de lo que le pueda decir cualquier otra persona los jóvenes también razonan sabe y están conscientes ok de los problemas y los hechos que tiene el país y quién los puede resolver quién tiene la voluntad para resolverlo ok así que por más esfuerzo que haga Bad Bunny para impulsar el movimiento de izquierda de este país todo el mundo sabe lo que va a representar la izquierda y la independencia en este país todo el mundo está consciente jóvenes y adultos mayores nuestros viejos todo el mundo está consciente de la izquierda de este país sabe que no podemos no podemos ir hacia ese rumbo así que yo estoy seguro verdad que es importante que todo aquel que tenga derecho a votar se inscriba a la brevedad posible y tienen hasta el 21 de septiembre para hacerlo oye este no es la primera vez que nos ha explicado mucha gente ve esto perdóname adicional a eso la gente no es boba mira el partido independentista comentaba yo con un amigo en este fin de semana presenta Juan Dalmao de candidato a gobernador cuando tú buscas el historial de Juan Dalmao Juan Dalmao es el mismo que está en la machina de los cinco políticos del partido independentista son una machina de cinco políticos ok que un cuatrenio aspira a la gobernación después que pierde el próximo cuatrenio lo convierten en comisionado electoral para darle un sueldo allí en la comisión estatal de elecciones después de eso el cuatrenio siguiente lo acomodan como candidato al senado el cuatrenio siguiente lo acomodan como candidato a la cámara y luego vuelve nuevamente a correr a la gobernación esa es la machina de cinco políticos que tiene el partido independentista pero busquen el historial de Juan Dalmao a ver que ha hecho que aportación ha hecho por Puerto Rico se me escapa el nombre de la muchacha hay una candidata a representante creo que es el precinto cuatro o cinco de San Juan vaya güey estaba hablando de los grandes contratos de esto de esta gente del PNP que tiene grandes contratos y entonces alguien me llama y la conoce y me dice tú ves a que está hablando por televisión ajá que pasó se gana seis mil ochocientos pesos en la oficina de Dennis Marquez y yo como tú me dices seis mil ochocientos billetes en la oficina de Dennis Marquez pero pero importante y yo lo mencionaba en otras entrevistas el partido independentista lo compone una machina de cinco políticos y todos los cuatrenes van dando la vuelta esa machina va dando la vuelta bueno pero mira ahorita dijiste algo importante tú vas a ser el comisionado electoral y tú eres el subcomisionado electoral me obliga a ir al otro tema me obliga a ir al otro tema con esto que trae y voy a empezar precisamente verdad para llegar a Juan Dalmau mucha gente probablemente no sabe que Jennifer González antes de llegar a la política trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica o sea tiene un trabajo fuera de lo que es la política Javier Jiménez fue contador después sacó la licencia de CPA después se hizo alcalde Jesús Manuel Ortiz trabajaba en medios de comunicación va de ayudante de Alejandro Aldaco después fue al Senado como ayudante especial que debe reconocer los procesos legislativos gubernamentales fue director de asuntos públicos del gobierno de Alejandro y dos años como o sea dos o cuatro años como representante cuando tú vas a Juan Dalmau Juan Dalmau se graduó lo metieron en el PIB le dieron una posición en el partido le pagaron le están pagando un sueldo fue director ejecutivo comisionado electoral del saque o sea Juan Dalmau es abogado y no ha defendido ni un boleto de tránsito en un tribunal ¿sabes lo que es eso? ni un boleto de tránsito y yo escucho un montón de chamaquitos por ahí hablando del mejor administrador y yo pero ¿de qué están hablando estos nenes? o sea no y tengo que traer el tema porque cualquiera de los tres claro tú me vas a decir Jennifer en mi posición cualquiera de los tres está mejor preparado que Dalmau pero por la clásica milla definitivamente entonces se ha creado se quiere crear una atmósfera de que Dalmau es el superman de Puerto Rico cuando es el menos preparado que está es un peligro para Puerto Rico porque yo estoy claro que en el 6 de noviembre o el día 2 de enero esto no va a ser comunismo ahora ¿cuál es el peligro de esto? y tú me aclaras que este caballero como han hecho todos los dictadores históricamente niegan sus vínculos socialistas y con el comunismo y ¿quién me garantiza a mí que Dalmau no se va a montar en un avión? ¿cuál es el partido que él representa? el partido independentista él no va a ir él no va a ir a donde Trump a donde Kamala a decirle bueno yo represento la independencia el país votó por mí quiere decir que cree en la independencia ¿usted cree que no van a aprovechar ese bomboncito para comenzar el trámite por lo cual ellos han luchado toda su vida? oye eso de la alianza él representa él representa el partido independentista el cual ha estado durante todo durante toda su vida en la machina de los cinco que te mencioné ¿ok? ¿sabes? él aunque se quiera desvincular porque ellos saben que ese es el tema que el país está pendiente realmente aunque él se quiera desvincular de la independencia como él dice no, eso no aparta mi candidato ¿cómo que aparte? él representa el partido independentista él toda su vida ha ido a foros internacionales a representar el partido independentista él cree en la independencia ¿sabes? así que el país tiene para elegir Zaparro el país tiene para elegir dos caminos o va hacia la izquierda hacia la independencia o defiende la ciudadanía americana hacia la derecha ¿tú entiendes que? ahí no hay más nada que buscar no hay nada más que buscar si atesoramos la ciudadanía americana hay que votar por el PNP es el único partido que verdaderamente defiende la ciudadanía americana ¿tú entiendes? si alguna persona cree en que Puerto Rico estaría bien siendo ¿verdad? con la independencia pues tiene el camino de la izquierda ¿tú entiendes que esto va a ser una elección entre estadistas e independentistas y de conservadores y liberales? vamos a pintarla más fácil esto es una elección defiende la unión permanente ¿sí o no? ok bueno Gaby gracias por estar con nosotros ibas a estar con nosotros pero tuviste una situación de último momento ya paro tenemos después me gustaría ¿verdad? discutir con la audiencia y contigo que recibí una comunicación que me enviaron del pueblo de Atillo no sé si en algún momento en algún otro programa lo habéis discutido ¿verdad? ajá pero el vicepresidente del Partido Popular José Tato Ruiz presentó la renuncia a ser vicepresidente del Partido Popular ¿cómo? ¿cómo fue? no había no había tocado ese tema todavía pues me enteró por ti pues tengo la comunicación te la voy a hacer llegar pero dijo comparte el pan sí no no si me la hicieron llegar cuando venía en camino así que así que Tato Ruiz quien fue representante en Atillo ¿verdad? en ese distrito 15 y a la misma vez fue presidente de la legislatura municipal cuando el pasado alcalde José Chely Rodríguez en paz descanse y a la misma vez estuvo 23 años como vicepresidente del Partido Popular en Atillo presentó su renuncia las razones que da pues no no ve por buen camino cómo va la administración municipal de Atillo mucho menos ve por buen camino cómo lleva el alcalde de Atillo en la parte política al Partido Popular Democrático así que te voy a hacer llegar la comunicación y es un buen tema para discutirlo con más calma mañana hablamos de eso mañana lo podemos hablar sí muchas gracias si es para orden si es para orden gracias gracias pelúa me voy a llamar a Faria pero sí pero no tenemos tiempo para más mañana lo llamamos si buenas tales a todos nos vemos ahorita en la hornilla extra mi gente a las 6 de la tarde vamos a hablar allá del debate de mañana gracias GPS debate debate de cabana y y ahí vamos a pasar mañana en Filadelfia el primer house mañana va a estar bueno va a estar bueno director de piso Jesucristo es el señor el mío y el suyo reconozcalo en todos sus caminos porque él enderezará todas nuestras veredas señores nos vamos bendiciones lo próximo Luis Dávila Colón papá John Alma mañana a las 9 saludos para John Alma que estuvo hoy en asuntos oficiales y yo regreso a las 6 y la hornilla extra buenas tardes bendiciones